El rey Jehová Hay los instrumentos que la fiesta va a comenzar Sueren sus tropezas delante del rey Jehová Cantaremos de su poder, cantaremos victoria Cantaremos de su poder, cantaremos victoria Viva Jehová, mi bendita sea mi roca Cantaremos de su poder, cantaremos victoria Cantaremos de su poder, cantaremos victoria Viva Jehová, mi bendita sea mi roca Viva Jehová, mi bendita sea mi roca Cantaremos de su poder, cantaremos victoria Cantaremos de su poder, cantaremos victoria Viva Jehová, mi bendita sea mi roca Viva Jehová, mi bendita sea mi roca Viva Jehová, mi bendita sea mi roca Cantaremos de su poder, cantaremos victoria Cantaremos de su poder, cantaremos victoria Cantaremos jehová, mi bendita sea mi roca Cantaremos de su poder, cantaremos victoria Si quieres sacar tu pañuelo, méselo delante de Jehová Los pisos reyes y sacerdotes para anunciar las virtudes de su gloria Hay muchas formas de alabar tu nombre y de este altar que es Jehová Hay muchas formas de manifestarte, pero ahora cómete así Hay muchas formas de alabar tu nombre y de este altar que es Jehová Hay muchas formas de manifestarte, pero ahora lo haré así Remolignando, remolignando, me llenaré a Jehová Remolignando, remolignando, me haré más bien por causa de Jehová Paso en mi vida, el alma y el mago, el yo corona, un beso no real Así es Jehová que está tan pequeño, por causa de Jehová de Mastil Por causa de Jehová de Mastil Por causa de Jehová de Mastil La 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 Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así Hay muchas formas de alabar tu nombre y de saltarte, Jehová Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así Confiesa, oh sí señor, vamos a pedirle a ti por la victoria de Jehová Sacándonos de su nombre, y conocido en el cielo Sacó mi vida, el anonimato, me dio corona, mi vencido real Así es Jehová, exalta al pequeño, por causa de él, y yo me remastí Por causa de él, y yo me remustí Por causa de él, y yo me remustí ¡La, la, 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 la Empezamos de su nombre ¡Estar apalajar! ¡A qué tribuna! ¡A qué tribuna! ¡A qué tribuna! ¡A qué tribuna! ¡Buen running! ¡Ya trva bien! ¡Por acá, ya trva bien! Que morirá, 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 que morir Levanta la canción Tú la que nunca estuviste de tanto Porque más somos hijos de la desamparada Pero de la casada Dice Jehová Por tanto tenemos conocido De grandes temas y de victoria de Dios Porque siendo nosotros Los ignorados En este mundo Jehová se acordó Que nos pequeños Decimos La, 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 la. la la, la la, la la, laנza la la etcétera los noms cantarán, al estarán ya no llegen y la notázos a largar a Jerplaying, parece sobre la piel de nuestro Dios lo mundo y todo cree papelos ojalante sabe yo�a Y yo va a estar en sus manos, por un pañacero va Se vuelve en la grandeza de Dios por el Señor Que es un poder de Dios, que le llevo dando vueltas Remoliñando, remoliñando, me llenaré a Jerobá Remoliñando, remoliñando, me haré así por causa de Jehová Como en expresar la gratitud que hay en mi ser para Dios Y yo no era nada cuando Él me tomó Y ahora yo soy un príncipe de su pueblo No hay Dios, no hay Dios, no hay Dios como mi Dios Maravilloso, maravilloso, maravilloso es nuestro Dios Como en expresar la gratitud que hay en mi ser para Dios Y yo no era nada cuando Él me tomó Y ahora yo soy un príncipe de su pueblo Un príncipe de su pueblo, un príncipe de su pueblo No hay Dios, no hay Dios, no hay Dios como mi Dios Maravilloso, 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 es nuestro Dios No hay Dios, no hay Dios como mi Dios Maravilloso, 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 de nuestro Dios, es nuestro Dios, nuestro Dios. Gracias por ver el video.